hola amigos de youtuber bienvenidos a mi canal acá les voy a enseñar a cómo jugar y descargar o instalar magic y los tres es un juego de piano que les recomiendo mucho a todos mis amigos de youtuber un juego muy especial para todas mis historias vamos a descargarlo o instalarlo mientras mientras vamos a ver un vídeo de cómo jugar este divertido juego y si les gusta este vídeo por favor deben un suscribirse deben suscribirse darle activar la campanita y también darles like este vídeo lo hice con todo amor para aquellas personas que le gusta mucho el piano vamos a ver el pequeño vídeo este vídeo vamos muy chévere este vídeo divertido como jugaremos nosotros comenta si te va bien en este pequeño juego o eres un poco malo para el piano viendo el vídeo ya tenemos en cuenta cómo tenemos que jugar este pequeño juego mientras que se descarga comentenme y para el próximo vídeo le mandaré saludos ya esperando la descarga vamos a ver si ya hemos instalado este juego apena va por 22 cuando se descargue la vamos a pasar divertido este pequeño vídeo es un poco pesado y tiene muy buenos comentarios comentarios como malos y también hay personas que dicen que este juego un poco desagradable por muchos anuncios pero es muy famoso por eso es que salga demasiado anuncio este juego mientras que se descarga vamos a esperar un poco cuando ya esté descargado vamos a iniciar hunderemos el icono abrir cuando ya lo hagamos instalado vamos a hundir jugar hundiremos confirmar permitir claramente nos va a salir como jugar muy divertido como han visto ya perdí si quiero jugar seguir jugando hundiremos ver vídeos o ganar monedas también hundiremos lo mismo como ya saben que este vídeo es muy especial para mí porque es mi juego favorito vamos a ver cómo se juega en Facebook experimentenlo en su Android pero cuando ya lo hagamos instalado jugaremos y jugaremos y si les gustó este vídeo por favor denle like activen la campanita y ayudenme con un pequeño comentario así que nos vemos en mi próximo vídeo mi nombre es Salín Cruz y los quiero mucho y 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?